Te digo claro, claro, no es nada raro, raro Así se puede, amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano Solo hace falta el amor, se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Mojo el mismo sol Dame, dámelo Mojo el mismo sol ¿Qué pasa J-Lo? Sácalo malo, malo No digas paro, paro Vale la pena mi amor La pena mi amor No hay fronteras, serás Será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Todo el mundo Bajo el mismo sol Quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol